Muy bien, nosotros ya vimos cómo podemos estar consultando el modelo, tanto cambiar los estilos de visualización, así como prender, apagar ciertos elementos. Pero, ¿qué pasa si queremos también crear vistas específicas para consultar un poquito mejor el modelo o estar recortando el modelo 3D en secciones o en partes? Ok, vamos a ver cómo podemos también manejar la caja de sección en primera instancia. Les aconsejo que se vayan aquí a propiedades. Acuérdense que hay que tener activada la opción de modificar, que es la de la opción por defecto, ok, y no tener nada seleccionado en pantalla. O sea, simplemente piquen aquí en un espacio en blanco, ¿sale? Yo les aconsejo que si están aprendiendo Revit al inicio y más o menos todavía no saben cómo están las diferentes propiedades, hagan esto un poquito más grande, no tengan miedo de hacerlo un poco más grande y ya les va a dar los nombres totales de cada una de las propiedades, ¿no? Entonces, lo primero que queremos hacer es ver cómo podemos manejar lo que es una caja de sección, ¿ok? La caja de sección, como en SketchUp, como en Archicad. En Archicad, ¿se acuerdan que luego por esta región, por esta parte superior, venía un pequeño botón que les permitía consultar y hacer cortes en 3D? Bueno, en Revit, donde dice Extensión, ¿ok? Es esta opción que se llama Caja de Sección. Lo pueden activar. Si lo activan, tenemos un detalle acá. Acuérdense que acabamos de ver el tema de cómo ocultar o prender elementos. Si lo activan, por el momento no va a pasar nada. Pero acuérdense que cualquier cosa que nos suceda, mostrar elementos ocultos y fíjense cómo cuando activan la caja de sección, ¿ok? O desactivan, fíjense cómo aparece y cómo desaparece cierto delimitamiento, ¿ok? Por defecto, en este archivo muestra, esta caja que delimita lo que es el recorte del modelo, está oculta. Tenemos que mostrarla. Como la mostrábamos, les recuerdo, clic derecho, mostrar en vista, elemento, ¿ok? Una vez que lo hayamos mostrado, podemos desactivar el modo temporal de ver y ocultar elementos. Y fíjense, cuando activen cualquier parámetro, entre una instancia, cualquier parámetro que activen, desactivan, no va a tener un cambio, por así decirlo, instantáneo. Este cambio únicamente se va a notar cuando el mouse esté fuera en lo que es su vista, ¿sale? Entonces, por ejemplo, a lo que voy es, si activo la caja de sección, por el momento no me la activó, pero si dejo ya cuando el mouse esté sobre esta vista y dejo el mouse aquí fuera de la paleta de propiedades, fíjense cómo se me hace el cambio, ¿ok? Ok. Cuando activemos la caja de sección, si se fijan, aquí van a tener un par de controladores en cada una de las vistas, ¿ok? Pueden empezar a jugar con esos controladores y fíjense cómo pueden empezar a recortar su modelo para que lo puedan consultar, lo pueden navegar de una forma un poco más práctica, ¿no? Oye, que yo quiero consultar todo lo que es mi planta alta de una forma más práctica, ¿no? Pues bueno, aquí podemos meter un corte en 3D y empezar a consultar qué espacio tenemos acá, qué espacio tenemos acá, cómo está la distribución en esta forma, ¿no? Oye, que necesito consultar cómo está la planta baja. Bueno, podemos aquí arrastrar, soltar un poco lo que es la sección y consultar qué información tenemos dentro de la planta baja, ¿sale? Entonces la caja de sección es bastante práctica. Les activo esta sección y ustedes pueden empezar a consultar el modelo de una forma un poquito más práctica, ¿sale? Ok. Si quisieran crear a lo mejor algún corte, ojo, corte, pero para consulta también. Por defecto, les recuerdo que ustedes pueden tener ciertas vistas almacenadas ya, en alzados, como lo son las diferentes vistas de alzado, ¿ok? Las pueden abrir, las pueden consultar, o abrir aquí un corte que ya tengan hecho, corte por fachada en este caso, ¿no? ¿Qué pasa si lo que necesitamos es un corte específico para empezar a consultar a lo mejor alguna vista específica, ¿no? Aclaro, solo lo estoy explicando de forma general. Estamos viendo ahorita por el momento únicamente cómo consultar el modelo de Revit, ¿no? Si nos vamos aquí a Vista, les comentaba al inicio que en Vista tenemos todas las opciones referentes a la creación de vistas, ¿no? Entonces, fíjense cómo tenemos aquí las... lo que es la opción de cortes, lo que es la opción de alzados, y también tenemos otra opción que es muy práctica, que ahorita se las voy a explicar también, que es la de la cámara, ¿no? Por ejemplo, oye, que necesito consultar lo que son las alturas de mi proyecto en este punto de acá, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es crear un corte sencillamente, un clic, otro clic, y colocamos el corte, ¿ok? Si se fijan, aquí tiene un pequeño rango de corte, igual como en Archicad, lo pueden estar delimitando hasta donde se proyecta el fondo, ¿no? Si es infinito, lo pueden extender todavía más. En pocas palabras, pueden estar delimitando el rango de su corte, ¿sale? Y una vez que abren este corte, que yo recuerde, vamos a ver si es cierto, lo que pueden hacer también es darle clic derecho a lo que es su corte, activar la opción que dice ir a la vista, y esto lo que hace es, les va a abrir un pequeño, bueno, el corte que acaban de hacer, ¿no? O la otra es, si se van aquí a secciones y abren lo que es su corte con doble clic, también lo pueden abrir de esa forma, ¿sale? ¿Qué otra manera tenemos de consultar lo que es un espacio? Si nos vamos otra vez a lo que es la planta, y supongamos que queremos una perspectiva específica de lo que es el interior de nuestra cocina. Digo, podemos crear también otra vista de consulta, vista 3D, por defecto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la vista 3D por defecto, que viene siendo, pues, el 3D que ya les expliqué hace poco, pero también tenemos otra opción que viene siendo la de la cámara, ¿no? Y le podemos dar clic, podemos colocar nuestro punto de inicio y nuestro punto final, hacia dónde vamos a estar mirando lo que es la, la, hacia dónde va a estar mirando lo que es la cámara, y fíjense cómo Revit automáticamente ya les da lo que es una pequeña perspectiva de ese espacio, ¿no? Digo, inclusive aquí, si quieren, lo que les expliqué hace poco, pueden activar la red de navegación, y que yo recuerde, podemos todavía hacer un par de ajustes a esta cámara, ¿no? Si lo haces, si hacen estos ajustes en esta vista de cámara, pues está como efecto en vista en planta, si nos vamos aquí a planta, pues también va a cambiar lo que es su, su cámara, ¿sale? Entonces, de esta forma nosotros podemos crear todo tipo de vistas adicionales para consultar el modelo, tanto una vista en cámara, las vistas 3D por defecto, son las vistas que vimos al inicio, este 3D por defecto, en caso de que no lo tengan, activan vista 3D, y vista 3D por defecto, y esto pues les da el, digo, la, la vista 3D que tienen en general del, del proyecto, ¿no? Tenemos también la opción de sección, que lo pueden utilizar para consultar lo que es su modelo, en corte, y también pueden consultar su modelo en alzado, que funciona exactamente igual, ¿sale?